No hay opciones para salir, o sea, tenemos en el segundo punto de defensa, tenemos un Gary dentro del punto y otro en el punto del centro, el punto del medio que es Camino de Carentan, tenemos otro Gary ahí y ya está. No hay más, no hay opciones para moverse. Que bien. Tengo dos tíos delante, me ha pegado en la gaza y no he podido matarlos. Vale, yo he tumbado dos, falta un tercero por el pin. Muerto. Sí, sí, voy a tirar, voy a tirar por la carretera esta. ¿Había un tío ahí? Le da, pero no ha muerto. En el pin. Comenestro al listo. Vamos a parque de movimiento a ver. ¿Vas, te otro aquí? Bueno, tú, tú quítate por ahí, rico. Te debes tú con el pizza. Otro muerto aquí. Vale, tengo un Gary en el pin. ¿Es un tanque dicho? No, no, Gary, Gary enemigo en el pin. Vale, vale, vale. Eso hay que quitarlo con un bazooka. En mi cuerpo en la carretera hay uno. ¿Eso te lo coloco? ¿Copy? Yo si alguien me cubre voy, pero si no... Tengo marcado a salvar. Sí, sí, irte a los pañales. No, la tiro de la carretera. Quiero quitarle el Gary. Es un bien cuando lo quitan, que quito muerto. Vale. Estoy quitando. Vale, Gary fuera. Vale, aquí te voy al cabrón. Vale, vale, vale. Creo que estáis ahí para acá, marca de movimiento, a ver si vieras algo. Vente conmigo estar aquí cuando puedas. Vale. Voy para allá. ¿Copy? No le dais guerra hasta que ponga el Gary. Estamos muy cerca del lobby. ¿Con plantas aquí? Sí, échalo por ahí. Estamos perdiendo el punto. Sí, pero hay mucha gente ahí. Cuatro patrullas defendiendo. Vale, pero vamos a marcha de movimiento ahora. Vamos a romper ese opi. No sé si es por ti, salvo. Yo creo que sí. Vamos, vamos para allá. Sí, por ahí va gente. Sí, por ahí va gente. Vale, ¿os vi fuera? Buena. Cuidado por si hubiese algún infante. Sí, hay un tío mal muerto. Un tío más malo. Vale, buena. Aquí había uno ya lo eliminado. ¿Me está de vuelta? Vale, van por carretera. Por carretera avanza gente. Uf. ¿Tú va un par? Carretera principal. Carretera principal, sí. Avanzan de frente. Uno por mi izquierda. Por el sur. Otro dos muertos en la carretera. Salen ahí al lado de la caseta. Donde estábamos antes. Copy. Uno en mi cadabra. Llevo siete o ocho por lo menos. En el pin. Vigilar, eh. Creo que son dos, eh. MG, no sé dónde. Han puesto un opi aquí, eh. ¿No? No hay estrés. Opi, yo. ¿Pero no? Pongo yo uno mío. Muerto uno en trinche. Se me ha afectado. Bueno, bueno. Feliz opi. Me llamo a la defensa con tribulación. Un pan que quiera. Me llamo a la defensa con tribulación. Un pan que quiera. Quiero. Quiero. Y Y Y Y Y Y Y Se tiran humo Y los veo mejor cuando atraviesan el humo Que cuando van de normal Osea Eh, ¿tenéis balas alguno? Me he quedado sin Mierda no tengo balas ya Mierda no tengo balas No, voy a ir con las balas Me quedan dos o tres balas Me he quedado listo Me he quedado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay infantería. Ah, sí que se han tirado su place para poner un garrie. Avisa al canal de oficiales por si acaso a alguien se le ocurra hacernos caso. Mucha gente veo que se mueve delante mío. Sí, hay unos pocos. Mata un montón, ¿eh? Creo que es gente del eje. Se están escondiendo. He quitado el opi. He quitado el garrie. ¿Deja algo para los demás? No, nunca. Ah, me ha quedado una MG tirada en el suelo que me ha pillado. Yo creo que he barrido bastante en toda la zona. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No. lo pilla el Gary. Gary en el pie. ¿Lopi? Marco. Ahora dentro del récord. ¿Dónde hay un panterío? Ahora aquí hay un panterío. Esto se ve también. ¿Ese tanque? ¿Dónde? ¿Dónde? Metió Satchel al... al Gary. Y me voy. Han salido 4 o 5, los he matado a todos. Vale, 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 tío. Es que es largo, eh. Metió Satchel y me voy. A ver si salen y mueren más. Sí, claro, claro, claro. Acá. Vale, Gary eliminado. Vale, bueno. ¿Ese es el mismo o otro? No, no, el mismo, el que he marcado. Ah, vale, vale, quito marca. Ah, vale, vale, quito marca. Ah, vale. El tanque estaba cerca del Gary. Sí, el tanque está en el P. Va bastante tocado. Se retira. Sí. Sí. Tiene el sorbido y gravity. Mira a ver si le puede pegar un pepinozo. Le llevo una sola y me mataron. Me aceró a que el ruido del marco. Ya arriba. Tengo un par de... Creo que el nuestro. Voy a ir por ataque. Hace el nuestro, ¿no? No lo han dicho pero el nuestro. Tiene que estar el punto limpio. Un tiro de puta madre. Tener cuidado de las casas. Voy por el tanque. Vale. Se fue corriendo como para su otro punto. Para su punto anterior de defensa. Sí, por acá. Va, te trae. Lo pierdo. Lo tengo. Obie, lo acerca, lo acerca, lo acerca. No te iría por el pit. Aguantamos, aguantamos en el punto, lo tomamos. ¿Te iría por donde? Por aquí, por este canal. Vale, lo arco. Y por más que te salvas también hay otro canal. Se ha quedado metido en un árbol y no lo he visto. Me ha matado. Quedaba uno. Con suerte, si no es el oficio no hace nada. Tanque. A ver si os da tiempo de llegar a salvarlo. Si, parece que si. Vamos a matar un par. Ande. Tenéis mapa. Hay uno cerca del Garry, eh. Mirad el mapa. A esos están muertos. Cachito, vale, perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo uno aquí, copy fuera He marcado Garry Cuidado Stalin eh, ahí enfrente ahí Garry Si podéis salir en la OPI, nos ayudáis a ir a por el Garry Mierda, estoy a la del Garry ese Y voy con pala, no tengo munición ¿Dónde está? Está en ese árbol, lo he visto Nah Tiro humo chicos En ese árbol está, fue matado Si, me muevo yo por arriba Yo te defiendo abajo eh, si viene alguien y muero te aviso Me acabo de pegar a uno que es Venía corriendo del hacha Aquí nos vamos a hacer mucho Miren por aquí, un montón ya eh Vale viene de por ahí un montón Vale viene de por ahí un montón Vale viene de por ahí un montón Vale ha batido uno abajo Y un par más Tengo un OPI aquí Vale marcado Mata a otro muy cerca eh Recibido Ahí el pilo ha quitado este tío de aquí Está cayendo casa amarilla tío No, te acción No, me pego un mochazo ¿Han muerto? Si, no sé si es que me ha subido o que Mirad, a ver Intentar coger altura Vayas El avión este que está al lado del OPI Matao dos ahí Tres Vienen del PIN Cuarto Cuarto Si queréis poneros uno aquí donde estoy yo Aquí veis de puta madre el sur Me pongo yo que tengo los crismáticos Otra 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 ahí Tres El tanque está estático por cierto ¿Qué había dado yo antes? ¿Qué había dado yo antes? Mucha gente por la marca. ¿Alguien se puede acercar al tanque a destruirlo? Porque está estático y no se va. Hay un Gary en el pin. Viene mucha gente por los motorraldes. Estoy quitando un Gary. Gary enemigo eliminado. ¿Qué? No. 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 Gracias, mira, a ver si está en rojo ya, cuidado, ahora no, lo habéis cargado. Gracias, mira, a ver si está en rojo. Hay uno aquí, lo escucho disparar, pero no lo veo. He tumbado una patria entera. Gracias. 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 Tiene el ojo con ese AMG que ya nos ha esperado dos veces ahí a la derecha. Muerto los dos de la derecha. Buena con la hostia, eh. Me di la con la leche, que puto ya tienes, cabrón. ¿Estos tíos de dónde coño han salido? Buenas, eh. No sé, pero ni el Pino estaba ni en rojo ni nada. No, no, porque estaba Lens. Estaba Aitan. Si se hubiesen pegado más, se hubiesen botas dos. Está yendo el recón. Voy a probar por esta calle ahora. Ya que me he venido hasta aquí por ellos. Espera, vamos contigo. Si, 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 vamos contigo. Espera, eres nuestro pillar. Al fondo, al fondo, cuidado al fondo. Cuarto también. Vale, entra por ese callejón. Yo voy por la calle principal. Voy a poner un satchel por aquí, para levantar todo lo que te hace. Avance. Tres murcos miedos de esquina. Muerte del AMG que nos estaba esperando. Qué cabrón, estaba aquí a la derecha. Bueno, bueno. Voy a tirar para la iglesia. Voy a tirar para la iglesia. Voy a tirar para la iglesia. Si encontréis el carril. Muerto, muerto. Vale. Bien, 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 bien. Vía que estaba recargando. Buena. No hay nadie en la calle. Viene, viene uno aquí. Muerto. Vale. Aquí, aquí. En mi posición. A mi derecha va a pillar también. Es que hay muchos. Muchas gracias.